Un consejo, no veas las noticias en la tele. Este consejo que llevo dándole a mis pacientes desde hace unos cuantos años tiene un porqué. No hay persona que pueda soportar durante mucho tiempo todo ese bombardeo de información negativa sin que su estado de ánimo o sin que su visión del mundo se vean afectados. Pero hombre, es que habrá que estar informado de lo que pasa en el mundo. A ver, es un problema pensar que aquello que vemos en los informativos o en las redes sociales es un reflejo de la realidad. Lo que llamamos servicios informativos no son un servicio en el sentido de servicio público, son el producto de unas empresas que tienen un determinado interés en transmitir cierta información, bien para conseguir mejorar su audiencia o, en el peor de los casos, para influir en el estado de ánimo o en la opinión de la población general. El problema surge cuando nos olvidamos que el producto final que nosotros vemos mientras estamos cenando no es una representación fiel, un resumen de lo que ha ocurrido en el mundo, no. Es una selección, probablemente tendenciosa, que alguien ha realizado para que luego nosotros la consumamos. Evitando ver las noticias en la televisión, vamos a estar cada vez menos expuestos a imágenes y contenidos que, aunque sean vistosos y generen audiencia, pero no son noticia. Asesinatos, muertes, accidentes, desgracias varias, han existido y van a existir siempre, soy totalmente consciente. Pero poner diariamente el foco en cualquier desgracia que ocurre en cualquier lugar del mundo hace que acabemos teniendo una visión muy sesgada de la realidad. Y esto acaba repercutiendo directamente en nuestro estado de ánimo y en nuestras decisiones.